¡Suscríbete al canal! ¡Este estupendo fileta es un buen motivo! ¿Y tú? ¿Qué opinas, Vito? ¿Te gusta matar animales? ¿Y qué me dices del animal humano? ¡No, no, por favor! ¡Tengo mujer y un hijo! Haberlo pensado antes. ¿Qué es esa peste? Eddie, ¿has vomitado? Oh, no. Debe de ser Frankie Paz. ¿Ese capullo ha devuelto en tu coche? No, está en el maletero. ¿Qué?